Todo el proyecto arquitectónico está diseñado a partir, como en el caso de los grandes centros ceremoniales del México Antiguo, de un gran patio de maniobras. Esta explanada monumental tiene un tamaño, para entender un poco sus proporciones, de lo que serían dos zócalos del Centro Histórico de la Ciudad de México, uno junto al otro. Aquí destaca un proyecto que resalta el carácter monumental, el carácter castrense de la instalación, los edificios que lo rodean, están hechos con todo el propósito de que no se respeten las proporciones humanas. Están hechos a la proporción de la gran institución a la que sirven.